En este vídeo veremos cómo una araña exitodes, más conocida como araña escupidora, intenta cazar a una falsa viuda negra o esteatoda grosa. Este vídeo es antiguo, lo grabé en el año 2017. En aquel entonces, realizaba mis grabaciones con una sola cámara. Es una muestra perfecta para enseñaros el poder que tienen las esteatodas grosa. Atentos a la primera colisión. Lo impresionante es lo rápido que esta araña se quita de encima la seda de la exitodes. Lo veremos de nuevo. Atentos al segundo ataque de la exitodes. La exitodes cree que ya tiene a su presa, pero nada más lejos de la realidad. Por segunda vez, la grosa consigue librarse de su seda. Además, esta araña se defiende peligrosamente del ataque de la exitodes, lo que provoca que la exitodes le lance un tercer ataque. Y nuevamente, rompe los pegajosos anclajes de la seda de la exitodes, librándose de su ataque como si nada. Incluso recibe otra dosis de pegajosa seda. Es la cuarta. Y otra más. La quinta. Fijaos, la grosa tiene una sola pata libre. Con ella se defiende. Y la exitodes comienza a hacer movimientos extraños. Parece como que refriega sus quelíceros en el suelo. ¿Por qué hace esto? Aquí tenéis la respuesta. La grosa, con la única pata libre que tiene, logra golpear a la escupidora en sus ojos. El animal reacciona así para intentar calmar su malestar. Al acercarse a la grosa, ataca con su sexto lanzamiento de seda. Y realiza un nuevo intento de caza, sin éxito. La grosa tira de sus hilos con tal fuerza, que se adelanta en su persecución. Y una vez liberada, arremete contra la escupidora. Lo veremos otra vez, con más detalle. El hilo que une a ambas arañas, es de la grosa. Realmente, es un peligro para la escupidora. La exitodes se libra de la seda impuesta por la grosa. Este es un claro caso de enfrentamiento donde, en términos boxísticos, se voltea la tortilla. La escupidora, aún se resiente de la patada de karate que le dio la grosa. Poco después, en un nuevo acercamiento, la exitodes ataca con su séptimo lanzamiento de seda. Con idéntico resultado. La grosa, ni se inmuta. Y después, en otro acercamiento, un octavo. Ocho veces. Y un noveno, nueve veces. La araña escupidora parece que se va dando cuenta del peligro que corre. Esta vez, no le lanza seda. Decide esperar a ver cuál es la reacción de la grosa. La cual decide elevarse. Ahí arriba tendrá tiempo de recuperar fuerzas. Pero no tarda mucho en bajar. Y elevarse de nuevo justo al lado de la escupidora, la cual le lanza otra dosis de su preciada seda. Es la decimoprimera, once veces. Se libra una vez más de su trampa. Pero si os habéis dado cuenta, esta vez la escupidora no le hizo frente. Sabe que no puede con esta araña y decidió apartarse. Ahora vais a ver algo impresionante. Fijaos lo que hace la grosa. Ya libre de seda, se da la vuelta, y de repente se lanza contra la escupidora decidida a acabar con ella. Es como si supiera que su rival la ha estado martirizando. Pero por suerte para la exitodes, esta consigue detenerla con el último lanzamiento, doce. Pero esta vez para su propia defensa. Lo veremos todo otra vez. No conforme, la grosa ataca una segunda vez, con más peligro. Es increíble, ¿verdad? A partir de aquí, ya no hubo más acercamientos y suspendí el encuentro. Aunque la exitodes lanzó doce veces su seda contra la grosa, no hubo víctimas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte. Muchas gracias.